Música Hace 6 años que salió Ark Survival Evolved, un juego cuyas mecánicas básicas eran la supervivencia en un mundo plagado de dinosaurios y de otros peligros, que, como cualquier otro juego del género, te pide a gritos que cuides apartados como la comida, la bebida e incluso la temperatura. Justo para cerrar el 2023 recibimos Ark Survival Ascent, que básicamente es el mismo juego que ha acumulado más de una decena de DLCs, experiencias y una base de jugadores que al día de hoy sigue en una relación de amor y odio con dicho título. Nos hemos metido de nuevo a este mundo plagado de dinosaurios, y realmente lo que más puedo destacar es lo visualmente impresionante que luce el juego, pues aprovecha la tecnología de Unreal Engine 5 para sacar el máximo provecho gráfico. Eso sí, si tienes una computadora carísima que pueda correr. Porque a pesar de que mi 2070 es relativamente vieja, nunca pensé que jugando en calidad media mi computadora sonara como si fuera a despegar en cualquier momento debido a la exigencia de recursos. Y jugando en alto o en épico, ni se diga, ni podía moverme prácticamente. Una muestra de que hace muchísima falta el trabajo en optimización para este juego. Las texturas han mejorado muchísimo al igual que la iluminación, pero algunos modelos de dinosaurios se sienten ya viejos e incluso sus animaciones carecen de realismo. De igual manera, contamos con los mismos bugs que llevan años existiendo. Cosas que en conjunto deja ver que parecieran que a Studio Wildcard le faltaron manos para atender problemas del pasado, o de siquiera mejorar cosas tan básicas como los modelos de personajes tan feos o simplemente decidieron ignorarlos. Jugablemente también existen pequeñas cosas que han hecho del juego más sencillo en cierta forma, como algunos comandos, la inclusión de todos los DLCs, la posibilidad de añadir mods o una vasta opción de servidores para jugar o crear el tuyo. También existen mejoras en los menús, pero en otras cosas también tan básicas como el sistema de elaboración y construcción son otro claro ejemplo de que algunas de sus mecánicas no han envejecido nada bien. Al final del día, Ark Survival Ascended es un juego que vas a amar si ya amas Evolve, con todo y sus problemas. Y recalcar nuevamente que para aprovechar al máximo sus innovaciones gráficas, necesitarás una PC muy poderosa, porque la optimización al momento no es muy buena que digamos. ¡Gracias!